El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca junto a la Secretaría de Agricultura Departamental se reunirán en el municipio de Tame con los diferentes gremios de esta región del país para buscar la forma de reactivar la economía en este sector. Es una reunión muy importante que hemos coordinado con la Secretaría de Agricultura del Departamento de Arauca en la que va a participar la Secretaría de Educación con el programa Alimentación Escolar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cámara de Comercio de Piedemonte, las Asociaciones de Comerciantes del Piedemonte Araucano, así como las asociaciones de productores, especialmente los productores de huevos que hoy ven con muchísima preocupación la difícil situación que están atravesando. Primero, con ocasión del COVID-19 tuvieron dificultades con los bloqueos del paro nacional, la ola invernal que afectó varios pasos hacia el Departamento de Arauca y esto incrementó los insumos y los alimentos para sus aves y ahora están viendo con preocupación cómo ingresan el producto, el huevo de otras regiones del país que están desplazando el huevo local. Entonces, esto ameritó a que se tomaran acciones de manera inmediata y hemos concertado una reunión en el municipio de Tame, en el Salón de Asojuntas, con todos los actores con el fin de buscar una alternativa que permita primero concientizar a los comerciantes nuestros la compra del producto nuestro. Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilenton Rodríguez, se debe fortalecer a todos los productores del departamento. Y, en segundo lugar, que a los productores los podamos fortalecer porque de esta manera se puede dinamizar el verdadero sector productivo del departamento que es el sector agropecuario. El primer paso, el prioritario va a ser con los productores de huevos, pero esta dinámica la vamos a seguir realizando con el fin de que podamos fortalecer todos los sectores productivos del departamento de Arauca. Este primer encuentro va a ser en el Piedemonte Araucano, ya la Cámara de Comercio de Arauca ha también tenido una iniciativa muy similar el próximo 7 de septiembre para realizar aquí en el municipio de Arauca, en el cual se van a convocar los productores del municipio de Arauca, de Cravo Norte y de Puerto Rondón, con el fin de que podamos, entre todos, buscar soluciones a los problemas que hoy tenemos en el departamento, específicamente en el tema de seguridad alimentaria. Por el momento, la reunión con los gremios serán con los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Saravena. Hemos hecho la invitación a los cuatro municipios del Piedemonte, Arauquita, Saravena, Tame y Fortul. A todas las asociaciones de comerciantes, asociaciones de productores, le hemos extendido la invitación y nos han confirmado también la presencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación Departamental a través del programa de alimentación escolar. Hemos extendido las invitaciones a los secretarios de gobierno y de agricultura de cada uno de los municipios para que también nos expongan cómo podemos, entre todos, buscar alternativas de solución a estos problemas. El líder político aseguró que el gobernador del departamento de Arauca tiene conocimiento de esta importante reunión en el municipio de Tame. El señor gobernador ya tiene conocimiento de esta reunión, ha dado instrucciones precisas a la secretaria de Agricultura del departamento para que se lleven allí algunas soluciones que permitan mejorar esta difícil situación que se está presentando hoy. Él va a estar en el municipio de Tame en un tema ambiental, específicamente con el director regional de Corporinoquia, adelantando otros temas. No alcanza a participar con nosotros en la reunión, pero una vez terminemos la reunión, le socializaremos de los compromisos que quedan y ver cómo el gobierno departamental puede seguir impulsando estas iniciativas que lo único que buscan es el beneficio de los araucanos. El diputado del departamento de Arauca dijo que lo que se busca es reactivar la economía en el sector agropecuario en esta región del país. El verdadero sector productivo del departamento de Arauca es el sector agropecuario y lo que buscamos con estas estrategias y otras que serán atendidas en este tipo de reuniones es precisamente eso, la reactivación económica del verdadero sector productivo del departamento. También fueron invitadas las dos cámaras de comercio que se encuentran en el departamento de Arauca para que participen de esta importante reunión.